Hello, hello, hola mis amigos Hello, hello Kitty, me puedan decir Tengo un prébol muy verde de cuatro hojas Tengo un prébol hermoso, suerte para mí Vaya que alegría tenerlos conmigo Estoy tan contenta de verlos aquí Hoy es un día muy especial La suerte me encontró por fin Los invito a vivir este momento A cantar y bailar de felicidad Qué contenta estará mi mami Cuando vea lo que acabo de encontrar Hello, hello, hola mis amigos Hello, hello Kitty, me puedan decir Tengo un prébol muy verde de cuatro hojas Tengo un prébol hermoso, suerte para mí Claro que sí, este es un gran día de suerte para mí ¿Sabes? Hoy es el cumpleaños de mi abuelita Y de regreso a mi casa encuentro este hermoso trébol de cuatro hojas Hello, hello, hola mis amigos Hello, hello Kitty, me puedan decir Tengo un prébol muy verde de cuatro hojas Tengo un prébol hermoso, suerte para mí Suerte para mí Suerte para mí Tengo un prébol muy verde de cuatro hojas Tengo un prébol muy verde de cuatro hojas